perfecto hola vamos a jugar en vez de estar aquí mis estudios voy a mirar que esto esté funcionando bien sí 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 estoy en directo flipa y conseguí que funcionas estar filo incluso me aburría mucho sí sí ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Puedo toquetear cosas? ¿Por qué está en inglés? 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 ¿En serio? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? Ok ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Puedo ser en inglés? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué está en inglés? La ruta está limpiada. Cerrándolo. ¡Vamos! Heller, haz las lecturas. Ya, pues a ver. ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo, es un trabajo más. Vamos. Vosotros primero, pues. Nos estamos acercando. Vale, eh... Sí, todo en orden. Creo. Todo está... Slim, de verdad. Algo huele que apeste en todo esto. ¿Dónde está Heller? Por ahí, creo. Vale, tú, te toca. Si algo va mal ahí dentro, vamos y te sacamos. Ah, que podría ir mal. A callar. Haced vuestro trabajo. El cliente está incalibible. Las lecturas de gravedad siguen siendo raras. Eso es bueno, ¿no? Sigue adelante. Um... Um... ¿Me salgo? No, no, no. No, no, no. Vale, y ahora será hacer el personaje, ¿no? No, no, no. No, no. Vale. 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 ¿Se podrá? 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 ¿Qué pasa? 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 Diplomático ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. 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 Vale. Y aparte... Ok. 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 Ok.